¿Qué tal? Muy buenos días, es viernes 8 de noviembre, vamos directamente a la información. Entregue el gobernador Marco Mena el premio al mérito ganadero 2019. Y encabeza Sandra Chávez, presidenta del sistema estatal DIF, la premiación del 28º concurso estatal de arte popular Tlaxcala 2019. Presentan observatorio turístico de Tlaxcala, plataforma digital que permitirá medir y monitorear la actividad que registra este sector en nuestro estado. En los deportes, castiga la NBA con 25 partidos al jugador John Collins tras comprobar dopaje e irregularidades. En información nacional, descarta presidente López Obrador cambios a estrategia anticrime. En información internacional, opositor boliviano acusa a Morales por incitar a la violencia. Música Música ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Ya estamos cerrando esta semana con muchísima información. Gracias por seguirnos a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala o Radio Calpulalpan. También estamos en Facebook ahí transmitiendo simultáneamente. Usted ya lo sabe, Sistema de Noticias Tlaxcala. Así es como nos encuentra y ahí pues también podemos compartir saludos y comentarios, algo que agradecemos, que siempre nos da muchísimo gusto. Y finalmente también estamos en Twitter, ahí nos encuentra como Arroba Tlaxcala ahora, constantemente subiendo diferente información. Así es que lo invitamos a que nos siga. Vamos a iniciar. El gobernador Marco Mena encabezó la celebración del Día del Ganadero, donde aseguró que el impacto de la ganadería en Tlaxcala contribuye al crecimiento de la economía estatal. Al encabezar la celebración del Día del Ganadero, el gobernador Marco Mena afirmó que el impacto de la industria ganadera en Tlaxcala contribuye al crecimiento de la economía del Estado y al desarrollo de comunidades y municipios. Marco Mena refrenó el compromiso de la Administración Estatal de respaldar a los ganaderos a través de estrategias que consoliden proyectos e iniciativas que cumplan con los requisitos y reglas de operación de los programas. Como gobernador y como gobierno estatal, tenemos un compromiso para poder seguir caminando con ustedes y respaldarlos con nuestros programas en las diferentes actividades y proyectos que ustedes presenten, que cumplan con los requisitos, para que podamos lograr éxitos todos juntos. Los éxitos de ustedes se reflejan en éxitos no solamente de quienes están directamente relacionados con sus proyectos y sus actividades, sino también con la comunidad, con los municipios y evidentemente con todo el Estado. En ese sentido, el gobernador Marco Mena manifestó que los diferentes órdenes de gobierno trabajan coordinadamente desde el ámbito de sus competencias para encontrar alternativas que fortalezcan el desarrollo de las actividades agropecuarias. Nosotros tenemos que encontrar nuevas formas de poder avanzar en el ámbito agropecuario y particularmente en el campo, que en todo el país está habiendo un reto. Contrario a industrias que están teniendo un crecimiento muy importante en Tlaxcala, como es la industria automotriz, la química, la textil o el propio turismo que crece a tasas cercanas al 7% al año, el campo sigue representando uno de los retos más grandes que tiene el país. Asimismo, subrayó la importancia de reconocer los resultados positivos que registra Tlaxcala en materia de crecimiento económico y reducción de la pobreza, además del impulso a obras de beneficio regional, como la ampliación de la carretera Tlaxcala-Pisaco y la construcción del nuevo hospital general. En su oportunidad, el secretario de fomento agropecuario, Arnulfo Arevalo Lara, apuntó que la CEFUA celebra el Día del Ganadero como una iniciativa para reconocer el esfuerzo y aportación de este gremio dentro de la producción de alimentos. En Tlaxcala, la ganadería es una actividad que se practica desde hace ya muchas generaciones. Sin embargo, hemos identificado áreas de oportunidad para la aplicación de innovaciones e instrumentos que propiciarían, que trascienda y evolucione de la mano del trabajo. En el marco de Tlaxcala Feria 2019, el gobernador Mena entregó el mérito ganadero 2019 a Rodrigo Munibe, en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones al sector agropecuario de la entidad. El galardonado Rodrigo Munibe agradeció a las autoridades la entrega de esta distinción, lo que motiva a continuar esforzándose para ofrecer productos de calidad. Debemos hacer lo que nos corresponde de acuerdo a nuestra competencia y responsabilidad como ganaderos, aplicar las buenas prácticas pecuarias pensando en el bienestar de los animales y en el producto a comercializar que debe ser de excelencia. Como parte del evento, los asistentes brindaron un minuto de aplausos en honor al ganadero Eduardo Samuel del Villar, destacado productor de leche, ovinos y forrajes, quien falleció recientemente. A Anorales, Ahora Noticias. 8.51, 7.51 de la mañana, no, no se crea, porque si no va a salir corriendo, no, las 7.51 de la mañana y ya está listísima nuestra querida Aisled Lira, ya está, estábamos corriendo, ¿cómo no? No, no, las 7.51 Aisled, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días, buenos días para todo tu auditorio de Ahora Noticias en esta mañana, ya preparándose para iniciar sus actividades. Así es, desde muy tempranito. Oye, háblanos, por favor, sobre los diferentes saludos que te ha dejado la gente, porque sabemos que se te quiere, se te quiere. Claro que sí, Carlita, un saludo muy especial a todos los que nos escriben a través de Facebook, pero también a una de nuestras compañeras, que es parte importante del equipo de trabajo. Ella se encuentra en la estación de radio, allá en Radio Altiplano. Es la señora Rocío, que nos ayuda con la vigilancia del lugar en el radio. Ay, pues un saludo, un abrazo, gracias, porque su trabajo, como el de todos aquí, es muy importante. Cada uno desde su trinchera, pues hace posible que todo esto llegue hasta la gente, ¿no, Aisled? Así es, y pues todas las mañanas ella está muy pendiente de nuestra transmisión desde allá, desde el radio Altiplano, está pendiente de nosotros y nos sigue también los otros días que nos encuentra allá. Perfecto, pues muchísimas gracias a la señora Rocío, ¿cierto? Así es. Bien, pues un saludo a ella y por favor, háblanos ahora de toda la información con respecto al clima aquí, el viernes, aquí en Tlaxcala, en nuestro país, pero también el fin de semana. Claro que sí, Carlita, este fin de semana en Tlaxcala tendremos condiciones estables, muchísimo frío, porque tenemos el frente frío número 11 que estará afectando ya las próximas horas en nuestro país y principalmente afectando el centro del territorio nacional. Muy bien, adelante con todo esto. Vamos con la información del clima en nuestro territorio. Estábamos mencionando ya que el frente frío número 11 se irá desplazando durante este fin de semana con dirección al centro y al sur de nuestro territorio. La masa de aire polar que lo está impulsando, la puede ver en pantalla, estará cubriendo importante parte del territorio nacional, favoreciendo potencial de tormentas, así como también afectando primero de manera directa Tamaulipas y Veracruz, todo el Golfo de México, el litoral del Golfo de México, con evento de norte, rachas de viento que superan los 80 kilómetros por hora, un oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura en toda esta región. Esto se combina con canales de baja presión y la onda tropical número 50 que ya se ubica avanzando por las costas de Oaxaca. Estos sistemas se combinarán para este fin de semana, favoreciendo un potencial de tormentas muy importantes en toda esta región, afectando Veracruz, Tabasco, también el norte del estado de Puebla y todo el sureste mexicano presentará tormentas muy importantes con una caída de agua aproximadamente de 150 litros por metro cuadrado, así como también se prevé oleaje elevado y rachas de viento que superan los 60 kilómetros por hora en el Istmo y en el Golfo de Tehuantepec, afectando Chiapas, Guerrero, Oaxaca y también parte de la región de la península de Yucatán, se verá afectado este fin de semana con lluvias importantes y lluvias severas para el resto del sureste mexicano. Hay otro canal de baja presión que se ubica en el litoral del Pacífico Mexicano, también favorece el ingreso de humedad, el potencial de tormentas fuertes y el descenso de la temperatura para todo este fin de semana. Se esperan temperaturas por debajo de los menos 5 grados centígrados en las zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, afectando también para Nayarit, Zacatecas y también ya para el centro de nuestro país. Se prueben valores de los 0 a los 5 grados para todo este fin de semana y rachas de viento que superan los 30 kilómetros por hora. La Ciudad de México los próximos tres días registrará un cielo soleado y despejado. El día de hoy hay importante potencial de algunas precipitaciones de corta duración y mediana intensidad para después de las 18 horas. Una temperatura máxima de 23 grados centígrados, valores mínimos de 12 para este viernes con rachas de viento por arriba de los 25 kilómetros por hora. Sábado y domingo cielo completamente soleado y despejado, condiciones estables, un ambiente cálido de templado a cálido para el mediodía. Sin embargo, las mañanas y las tardes prevalecen muy frías con rachas de viento entre los 20 y los 25 kilómetros por hora para el resto del fin de semana. En el Estado de México continúa también a la baja el termómetro en las temperaturas máximas. Se mantendrá este fin de semana, viernes, sábado y domingo en 21 grados la máxima y valores mínimos entre 6 y 7 grados centígrados. El día de hoy algunos nublados importantes por la tarde, sábado y domingo totalmente el cielo soleado y despejado, condiciones estables para este fin de semana con muy escasa probabilidad de precipitaciones. En el Estado de Hidalgo continúan fuertes rachas de viento el día de hoy para el resto del fin de semana que superan los 30 kilómetros por hora. Viernes, sábado y domingo cielo soleado y despejado, algunos nublados importantes para este viernes. Temperatura máxima estará el día de hoy entre los 16 y los 18 grados centígrados. Para sábado y domingo el termómetro estará entre los 17 y los 19 grados y valores mínimos de 9 grados centígrados para este fin de semana. Así estará el clima allá en Hidalgo y rachas de viento el día de hoy muy fuerte, superando los 30 kilómetros por hora. En el Estado de Puebla se pronostican algunas lluvias importantes afectando principalmente el norte de la entidad. Para la capital, el centro y el sur, se registrará un cielo completamente soleado y despejado para viernes, sábado y domingo. Temperatura máxima 24 a 23 grados centígrados. Un ambiente de templado a frío principalmente por las mañanas y por las tardes con valores mínimos de 11 y 12 grados centígrados ya para el día domingo. Condiciones estables y muy escasa potencial de tormentas en el centro de la entidad. Aquí en nuestro Estado de Tlaxcala tendremos un fin de semana bastante agradable. Hoy viernes cielo completamente soleado y despejado. Algún incremento de nubosidad para después de las 18 horas, pero no tenemos probabilidad de lluvia. Temperatura máxima para el día de hoy, 22 grados centígrados para el mediodía. Sábado y domingo se mantiene el cielo soleado y despejado. El domingo algunos nublados importantes por la tarde. Sin embargo, tendremos un fin de semana frío por las mañanas y por las tardes, pero un clima agradable y estable para el mediodía. Perfecto, muy agradable entonces para visitar la feria. Así es, Carlita, un clima muy agradable este fin de semana para recorrer y disfrutar de la feria de Tlaxcala. Aisle, rapidísimo, háblanos por favor del cambio de horario para las escuelas, porque sabemos que ya está programado. Claro que sí, Carlita, esto por la época invernal que ya se aproxima en nuestro país y las bajas temperaturas que se prevén para la próxima semana, ya los pequeños entrarán a la escuela a las 8 y media de la mañana y el turno vespertino a la 1 y media de la tarde. Perfecto, Aisle. Bueno, pues muchísimas gracias como siempre por toda esta información. Que tengan muy buen día, más adelante los detalles al interior del Estado. Buenos días. Vamos a conocer ahora el mercado cambiario para este cierre de semana. Le informamos que el dólar hoy, su precio a la compra en 18 pesos con 59 centavos, a la venta en 19 pesos con 46 centavos y el euro, según las entidades bancarias, su precio el día de hoy a la compra alrededor de los 21 pesos con 16 centavos y a la venta alrededor de los 21 pesos con 19 centavos. Información que puede ser de su utilidad en este día. Y vamos ahora a la información nacional. Descartó el presidente Andrés Manuel López Obrador los cambios en su estrategia anticrimen. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si bien se han enfrentado situaciones difíciles, su gobierno no cambiará la estrategia de seguridad que se basa en atender las causas que originan la violencia e inseguridad, pues tienen la seguridad de que es la forma más eficaz y más humana de enfrentar esos flagelos en el país. Indicó que casos como el de Culiacán y la tragedia de la familia LeBarón en el norte del país son lamentables. También mencionó que esos hechos alentaron los afanes autoritarios de uso de la fuerza y todo eso que llevó en su momento a declarar la guerra al narco. En su conferencia de prensa, el mandatario federal aseveró que la estrategia de seguridad no es una ocurrencia e incluso está escrita en el Plan Nacional de Desarrollo de manera clara. Pepe Hernández, el señor de los deportes listísimo. ¿Cómo estás, Pepe? Efectivamente, ¿qué tal, mi querida Carlita? Muy buenos días. Estoy contento de saludarte, por supuesto, también ya a nuestro auditorio que nos está acompañando desde tempranito en esta primera emisión de Ahora Noticias, ya en este espacio de Ahora Deportes, Carlita, bueno, pues vamos a tener información sobre todo del ámbito deportivo internacional del deporte ráfaga porque, bueno, pues hay mucha controversia y un tema muy importante respecto a un jugador que acaba de ser sancionado, Carlita. Así es, háblanos de esto, por favor. Claro que sí, auditorio, bueno, pues la NBA ha anunciado que John Collins, bueno, pues va a ser suspendido por 25 partidos, ya una sanción bastante fuerte, ya que John Collins, pues se llevó esa suspensión al saltarse los sistemas de antidrogas. El ala pivot de los Hawks de 22 años solamente y de dos metros habría dado positivo por una hormona de crecimiento, aunque ha asegurado que no lo hizo a propósito y se ha puesto incluso en contacto con el sindicato de jugadores para recurrir a la sanción, pues considera que 25 partidos prácticamente lo deja fuera de toda la temporada. Y es que se trata de una baja muy importante para la franquicia de Atlanta. Collins estaba promediando ya 17 puntos, derivado de 8.8 rebotes en este comienzo de temporada, lo cual es muy alentador. Y bueno, la noticia buena para los Hawks es que Troy Young podría regresar en el siguiente partido, básicamente para cubrir, pues este espacio que va a dejar Collins. El base estrella de la franquicia se perdió de los dos últimos encuentros por un esguince de tobillo. Y finalmente, pues comentarles que Collins es el tercer jugador al que la NBA sanciona con 25 encuentros, lo cual es una sanción bastante larga. Recordemos que él inició desde el pasado 29 de agosto y además es el primero en recibirla en este equipo de los Hawks. También comentarles que el primero que recibió esta sanción de 25 encuentros fue Wilson Chandler, que no ha llegado a debutar con los Nets, después de dar positivo por Ipa Morelin, una sustancia que por cierto sirve para mejorar el rendimiento del atleta. Y el segundo fue DeAndre Aiton, también un jugador bastante fuerte y el pivote de los Sons dio positivo por Diurético. Así que Carlita, pues lamentable, un gran jugador que prometía mucho. De hecho, en el draft del 2017 fue considerado de las grandes promesas, 22 años, 2 metros. Sin embargo, bueno, pues estas sustancias que hoy en día, pues los vemos inmersos incluso en algunos alimentos y a pesar de que no son cifras muy altas, bueno, pues dan el positivo y abren una carpeta de investigación. En esta ocasión le tocó a John Collins, un jugador promesa de la NBA. Ni hablar, el fantasma del dopaje siempre presente cerca de los atletas. Muchísimas gracias, Pepe, como siempre. Al contrario, Carlita, muchísimas gracias. Y más adelante tenemos información del ámbito deportivo estatal. Ya tenemos también definidos las llaves de la Copa MX, una llave bastante interesante, Carlita, en donde, bueno, pues perdura la supremacía de los equipos de la Liga MX, pero hay duelos muy interesantes. Ya veremos cómo le fue a su equipo, sobre todo las chivas y los pulgas. Perfecto, gracias, Pepe. Gracias, Carlita. Buenos días. Buenos días. Por el momento nosotros vamos rapidísimo a la pausa. Son exactamente a las 8 de la mañana con 3 minutos. Regresamos. Más adelante, promueve el sistema estatal DIF Valores en Infantes a través de Proyecto Musical. Disfrutan Infantes de Planetario Móvil en Tlaxcala Feria 2019. En una segunda entrega de nuestra sección Tlaxcala Extraordinario, le presentaremos cómo consentir a su parlador con bebidas y postres típicos en Tlaxcala Feria 2019. Estamos de regreso y retomamos la información. Sandra Chávez, presidenta del sistema estatal DIF, premió a los ganadores del 28º concurso estatal de arte popular Tlaxcala 2019. La presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Sandra Chávez Ruelas, encabezó la premiación del 28º concurso estatal de arte popular Tlaxcala 2019, que organiza el gobierno del estado a través de la Casa de Artesanías de Tlaxcala para reconocer a los artífices tlaxcaltecas. En el Museo Vivo de Artes y Tradiciones Populares de Tlaxcala, Chávez Ruelas entregó estímulos económicos a los ganadores del concurso que participaron con obras hechas a base de fibras naturales, madera, textiles, barro, entre otros materiales. En representación del gobernador Marco Mena, el coordinador del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, Manuel Camacho y Gareda, reconoció el trabajo artesanal que le da identidad a nuestro estado. Lo que están haciendo allí es plasmar un conocimiento acumulado de generación tras generación, pero al mismo tiempo están ensalzando un sentido de identidad que nos llena de orgullo y que nos permite llamarnos tlaxcaltecas o mexicanos. Por su parte, el director general de la Casa de Artesanías, José Luis Sánchez Mastranzo, habló del impulso de la administración estatal para continuar con este concurso. Este año fue muy especial ya que recibimos muchas piezas con diseños y manufacturas relativo a los 500 años del Encuentro de Dos Culturas, por lo que los curados basaron sus criterios de calificación en las técnicas de producción, materiales, diseño, así como aquellos elementos que identificaban a la pieza como su historia y tradición. De las 224 piezas participantes en esta edición, se premiaron 48 en diferentes categorías, entre las que se distribuyó una bolsa de más de 600 mil pesos. El galardón 500 años Encuentro de Dos Culturas lo obtuvo el artesano Crescencia Atlilaya Yatsi Xochitémol con su pieza Huipil. El galardón estatal fue para José Luis Romano Flores, que participó con un sarape elaborado a base de lana titulado El Sol. La mejor pieza de rescate fue elaborada por Isaíd Gorostieta Resillas, con su obra llamada Apariciones de la Virgen de Guadalupe. El de Innovación Artesanal fue para Tomás Leonardo Sánchez Méndez, con su obra Salterio. El Cuatro Señoríos de Tlaxcala correspondió a Arnulfo Xochitiot 5 Coletzi por su pieza Sarape 1800. Y el galardón textil María de Jesús Zompansi Xolocotzi lo obtuvo José Gemo y Cidro Cepeda Pérez. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin. Y en el Pueblo Mágico de Tlaxco, la Secretaria de Turismo de nuestro Estado, Anabel Alvarado Varela, encabezó la presentación de la Plataforma Digital Observatorio Turístico de Tlaxcala. La Secretaria de Turismo del Estado, Anabel Alvarado Varela, encabezó en el Pueblo Mágico de Tlaxco la presentación del Observatorio Turístico de Tlaxcala, plataforma digital enfocada a la investigación, análisis, evaluación y consulta que permitirá medir y monitorear la actividad de este sector en el Estado. En la sede del Ayuntamiento, Anabel Alvarado destacó que la plataforma tiene el propósito de unificar criterios de presentación y publicación de indicadores estadísticos. Conocer el comportamiento y tendencias del mercado, presentar información relevante para apoyar la investigación y las inversiones. Anabel Alvarado resaltó que Tlaxcala vive uno de sus mejores momentos a través de indicadores que la ubican como puntero nacional en rubros como generación de empleo, crecimiento económico y, por supuesto, turístico. Tenemos el objetivo de hacer que Tlaxcala sea vista con otro cristal, de una manera distinta. De una forma en que cuando vengan a Tlaxcala los turistas a visitarnos, encuentren un lugar en donde tienen servicios de calidad, en donde van a encontrar respuesta inmediata a sus necesidades. Resaltó que para la implementación y operación del Observatorio Turístico, se instaló un comité técnico como órgano asesor académico para generar, sistematizar y difundir información relevante de la actividad turística que facilite la toma de decisiones. En su oportunidad, la alcaldesa de Tlaxcala, Gardenia Hernández, reconoció el impulso que da el gobierno del Estado al sector, ya que con esta plataforma se crearán bases para la investigación y el marketing turístico. Sin duda alguna, la creación de este observatorio llega en el momento idóneo para que Tlaxcala se sume de manera decidida. Homogeneizar los criterios para crear estadística oficial, sin duda alguna, nos permitirá como gobierno contar con cifras y datos duros que nos ayudarán mucho en la toma de decisiones. A la presentación, asistieron al director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Juan Antonio González Neco Echea, empresarios y prestadores de servicios turísticos de todo el Estado. Aán Morales, Ahora Noticias. Bueno, y son empresarios del ramo quienes reconocen la estrategia de promoción de desarrollo del gobierno del Estado. Empresarios y operadores de servicios turísticos del Estado reconocieron la estrategia de promoción que desarrolla el gobierno del Estado y que ha permitido un crecimiento en el sector del 4.2%. Germán González, director de Tlaxco Operadora Turística, destacó que con la puesta en marcha del observatorio turístico, empresas como la suya incrementarán sus servicios. Claro que sí, yo creo que es algo que ya se requería y qué bueno que el gobierno del Estado pues le ha puesto bastante empeño porque a través de este observatorio turístico de Tlaxcala pues se va a tener toda la información tanto para los prestadores de servicios del interior del Estado, dependencias, pero algo muy importante también para el turista nacional y el extranjero que a veces buscan este tipo de lugares para poder tener esa información y también decidir hacia dónde ir. Para Ernesto Aarón Calva, presidente de la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo Tlaxcala, presenta un buen panorama para seguir creciendo. La realidad es que los turistas ya reconocen algo que antes no había, como productos interesantes, como este tema del globo aerostático, del turismo de aventura, el turismo de naturaleza, gente que viene a hacer hiking a la Malinche, gente que visita aquí en Tlaxcala, Peña del Rosario. Realmente Tlaxcala está apuntalando en el tema de turismo de naturaleza y me parece que somos una excelente opción. El presidente de la filial Tlaxcala, de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Abraham García, reconoció el respaldo de la administración estatal para desarrollar en conjunto productos turísticos. Por supuesto, sí, nuevamente el trabajo que tenemos con la relación con la Secretaría de Turismo, es excelente, siempre hay ese respaldo y obviamente es coordinado. Entonces tenemos y creemos que es así. Obviamente en lo que respeta a nuestra situación, vamos bien, trabajando, hay continua información, un cambio de información entre dependencias y asociaciones y bueno, y así nosotros también lo estamos haciendo con el sector también, restaurantero, gastronómico. Datos de la Secretaría de Turismo del Estado arrojan que en el periodo enero-septiembre de este año se registró la visita de 388 mil 690 turistas a Tlaxcala, cifra que representa un 4.2% de incremento con relación al mismo periodo, pero de 2018. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias. Y nosotros vamos a una muy breve pausa, lo invitamos a que se quede aquí. Tenemos saludos, gracias a Fermín Zárate Paredes, que nos dice buenos días, que tengan un bonito viernes, saludos al amor imposible, nuestra querida Islet, por supuesto. Mari Sochipa también nos está siguiendo, deja bendiciones para todos. Leonardo Bello también nos dice un excelente viernes para todo el auditorio, saludos para la familia Bello Pérez de la Colonia Guerrero, un saludo para ellos. También Pedro Corona nos está siguiendo, deja un bonito fin de semana para todos. Muchísimas gracias por sus comentarios. Y Fernando, y también, ¿en dónde puedo ver los horarios de las corridas de cada ruta del Estado? Bueno, pues sí, lo invitamos a que visite, por ejemplo, la página de la Secture, ahí tiene mucha información referente a todo esto. Y también Rocio Castro Lira nos deja un saludo a todos los que hacemos aquí en Noticiero. Muchísimas gracias, de verdad. Acompáñenos a esta breve pausa y regresamos. No se vayan. Ya estamos de regreso y vamos a hablar lo que tiene que ver con Tlaxcala Feria 2019. Ayer, ayer jueves, los infantes, pues se divirtieron a lo grande, por supuesto, en el planetario, un planetario móvil que se encuentra en ese recinto ferial. Este es el planetario móvil Altec MS, ubicado aquí en Tlaxcala Feria 2019. Vamos a ver de qué se trata. Acompáñame. Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos al planetario móvil. Para poder disfrutar del espectáculo en tercera dimensión es necesario que te pongas tus gafas 3D de las proporciones. Gracias. Vamos a ver de qué se trata, venga. Gritos y más gritos de emoción invaden este planetario móvil, pues con ayuda de unos lentes de tercera dimensión, niñas, niños, jóvenes y adultos logran ver cómo hasta la partícula más minúscula sobresale de la pantalla del gran domo. Julio Buendía, director de este proyecto 100% Tlaxcalteca, explica lo que se vive dentro del planetario. Es una experiencia en tercera dimensión en donde los niños van a sentir y a percibir que todas las cosas están sobre ellos o pasan junto a ellos. Son escenas y pequeñas situaciones que ellos viven que les agradan muchísimo. Este tipo de tecnología de tercera dimensión aquí en Tlaxcala los niños le están valorando muchísimo, se divierten, les gusta muchísimo, gritan. Es algo muy emocionante para ellos. Emocionados, los niños y niñas recrearon la experiencia de subirse a una montaña rusa, también lograron ver cómo una enorme serpiente intentaba acercarse a ellos. Sentados en el suelo, intentaban tocar con sus manos las pequeñas estrellas de la galaxia, las gotas de agua y pequeños diamantes. Y sabe qué es lo mejor de todo, que la entrada es completamente gratuita. Y ya acabamos de vivir la experiencia 3D aquí en el Planetario Móvil y me gustaría conocer qué fue lo que les pareció a ustedes. Me gustó cuando las serpientes se venían, como que si hacían pasar por realidad, venían y como que si los querían hacer, como que pegar y fuimos al planeta. Vi cuando un juego lo estaba llevando, pero todo lo estábamos gritando. Sin duda una experiencia increíble aquí en el Planetario Móvil en Tlaxcala Feria 2019. Al finalizar, Julio Buendía comentó que cerca de 1.500 niños y niñas han disfrutado de las funciones e invitó al público tlaxcalteca a visitar el Planetario Altec MS en Tlaxcala Feria, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Estamos en la entrada principal del lado de los arcos, en el jardín principal del lado izquierdo. Aquí pueden acudir los días miércoles y jueves para que puedan disfrutar de este maravilloso servicio. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Precisamente nos vamos a enlazar con mi compañera Marian Gómez por saber los detalles de la presentación del mariachi internacional CHG y Brian Sandoval. Esto en el palenque de la feria. Marian, te escuchamos. Buenos días, adelante. Muy buenos días, Carla. En la noche de ayer, el palenque de Tlaxcala Feria 2019 se iluminó con el talento musical del mariachi internacional CHG y del cantante Brian Sandoval. Para abrir el concierto, los 15 integrantes del mariachi jalisciense interpretaron canciones como No te sientas mal, Tu bendito cuerpo, Sentimientos de cartón, No lo beses, además de algunos temas de artistas como Joan Sebastián, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, y un tributo al cantautor José José. Sin embargo, fue cuando el mariachi interpretó la canción Voy a vivir del cantante Marc Anthony cuando el público emocionado comenzó a bailar. Usando instrumentos como el arpa, la batería y un acordeón, el mariachi internacional CHG busca reinventar este género regional mexicano por excelencia. Posteriormente, Carla tocó el turno del joven Brian Sandoval, quien con un concepto norteño banda interpretó covers clásicos y canciones inéditas como una nueva versión del tema Flor Pálida. Otro tema interpretado por la banda fue Más que tu amigo, una pieza cargada del más puro sentimiento. Hasta aquí mi reporte, Carla. Muy bien, Marian, muchísimas gracias. Y vamos ahora a nuestra sección Tlaxcala Extraordinario. Ya es viernes y le queremos presentar cómo consentir a su paladar con bebidas y con postres típicos que usted puede encontrar en Tlaxcala Feria 2019. La semana pasada le presenté en Tlaxcala Extraordinario la amplia variedad de platillos que preparan cocineras tradicionales en el corredor gastronómico de Tlaxcala Feria 2019. En esta entrega lo llevaré a conocer los deliciosos postres y bebidas con los que puede complementar su comida. Las bebidas que puede saborear, además de aguas naturales, son las artesanales, como la de calabaza, que ofrecen representantes de Nanacamilpa. Zacatelco no se queda atrás con su cacao, pues el agua de Barranca, como también se le conoce, es una delicia. Así lo destaca Rocío Tecocuatsi. La bebida está hecha, está hecha de haba, maíz, canela y cacao. Su proceso, todo se tuesta, el maíz se tuesta, luego ya sale una pasta, la colamos y aquí le ponemos azúcar y hielo. Bueno, a mí me criaron con esta bebida, mi mamá de esto también se crió, o sea, fue una bebida que siempre, bueno, ya tiene muchísimos años. El pulque, sin duda, es una bebida que no puede dejar de probar en su visita a la feria. El triunfo de Las Palmas es el espacio ideal para degustar la bebida de los dioses. Raúl del Razo, del área de ventas de pulque del Razo Corporativo Maguey San Isidro, nos compartió la variedad de sabores que ofrecen. Estamos innovando algunas bebidas y sabores. Por ejemplo, tenemos el de blueberry, que es uno de los nuevos para este año, está jalando muy bien. Y también el de amaranto, ese también es nuevo, también lo estamos haciendo. Y también tenemos otros dos, que son el extreme, pulque extreme, que es jugo de naranja con alcohol deshilado de pulque. También tenemos el verde tlaxcala, ese verde tlaxcala, es agua miel con hierbabuena y limón. Se puede tomarlo así solo, muy fresco, y así justo le podemos agregar un poquito de alcohol deshilado de pulque. Ahora vamos con los postres, aquellos que nos endulzan el paladar con tan solo mirarlos. Desde Chautempan, Muéganos Miguelito, con más de 100 años de tradición, nos invita a probar la receta secreta de estas deliciosas golosinas hechas de manera artesanal. Graciela Cruz, nieta de Miguelito, resalta que es un dulce típico que ha rebasado fronteras. Este trabajo artesanal, 100% se ha permanecido a través de estos años. Es un dulce típico que ha rebasado fronteras, ya se van para Alemania, ya se van para Estados Unidos, a algunos otros lugares de la República. Ya somos famositos en todos los lugares. El abuelto tenía una frase muy bonita que decía que el amor al trabajo era la vida. Entonces, imagínate lo que cargamos en los hombros para preservar esta tradición. Y pues es enseñar a nuestros hijos día a día, pues sobre todo amarlo. Quien guste puede venir, e incluso pueden venir a enmielar, pueden venir a probar nuestro producto, pero también pueden hacerlo. Si ellos gustan, estamos disponibles para poderles enseñar. No es tan difícil como parece. ¿Qué le pareció nuestro recorrido? Delicioso, ¿no? Esto es parte de lo que puede encontrar en el Corredor Gastronómico de Tlaxcala, Feria 2019. Lo invito a que conozca y saboree cada receta típica tlaxcalteca. No se arrepentirá. Con imágenes de Miguel Alarit y Edgar Martínez, edición Régulo Carro, Lorena Temolzin, Ahora Noticias. 8 de la mañana con 26 minutos. Vamos con la información del clima al interior de nuestro estado. En la capital, el termómetro marca en estos momentos 10 grados centígrados. La sensación térmica es de 8 grados y tenemos rachas de viento de 11 kilómetros por hora. Cielo soleado y despejado se pronostica para el día de hoy con una temperatura máxima de 22 grados para el mediodía y valores mínimos en el centro y en el sur entre los 10 y los 11 grados. Vamos al norte de la entidad donde se registrará este fin de semana y este viernes un cielo completamente soleado y despejado, un ambiente muy frío, principalmente las primeras horas del día y un descenso marcado en la temperatura en toda la zona norte de nuestro territorio con 14 grados la máxima para Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, Tetla y Shalostok y valores mínimos de 5 grados centígrados con rachas de viento que superan los 20 kilómetros por hora para Tlax, Comerito Juárez y también la región cercana a Atlangatepec se registrará el día de hoy una temperatura máxima entre los 17 y los 18 grados centígrados, valores mínimos de 7 y 5 grados con rachas de viento también por arriba de los 20 kilómetros por hora. La orienta del territorio también continúa un descenso en la temperatura para todo este viernes y el fin de semana en Tocatlán, Sompatepec y Contla, valores mínimos de 8 grados centígrados, valores máximos de 19, cielo completamente soleado y despejado, algunos nublados importantes estarán para la media tarde entre la zona de Tacalco y Tetlanocan, sin embargo, no hay probabilidad de precipitaciones. También en la zona oriente del territorio para Coapiaxlat, el Carmen de Quexquitla y Huamantla se registrará un cielo soleado y despejado la mayor parte del día con rachas de viento que superan los 30 kilómetros por hora, algunos nublados importantes principalmente afectando en Ixtenco y Citlaltepec con bancos de niebla matutinos. Valores mínimos entre los 7 y los 8 grados centígrados y una máxima de 18 grados para este viernes y para el fin de semana estarán rondando la máxima hasta los 20 grados centígrados, un ambiente frío principalmente al norte y en el oriente de nuestro territorio. En el centro mejores condiciones, cielo completamente soleado y despejado, rachas de viento de 25 a 30 kilómetros por hora para Apisaco, Amahá, Quiché, Utempan, algunos nublados importantes para el fin de semana y para este viernes, temperatura máxima entre los 19 y los 20 grados centígrados, un ambiente de templado a frío principalmente las mañanas y las tardes, una máxima entre los 19 y los 20 grados, valores mínimos de 8 grados centígrados, Panotla, Texoloc y por supuesto aquí en la capital de Tlaxcala se registrará el día de hoy un cielo completamente soleado y despejado, máxima entre los 19 y los 22 grados centígrados para este mediodía, valores mínimos de 8 y 7 grados, ya refrescando para después de las 19 horas el termómetro estará marcando valores máximos entre los 17 y los 18 grados, una tarde fría en el centro de nuestro estado, hay que abrigarse muy bien y en el sur del territorio también continúa bajando la temperatura, un ambiente estable para este viernes y para el resto del fin de semana, cielo completamente soleado y despejado para Nopalucan, Teacalco y Zacatelco máxima de 22, mínima de 9 grados centígrados, rachas de viento superando los 25 kilómetros por hora para Totolac, La Altelulco y la región cercana también a Papalotla, temperatura máxima 20 grados centígrados, un cielo parcialmente cubierto para después de las 18 horas, fin de semana también con mucho viento, máxima de 20, mínima de 10 grados centígrados y también las tardes apuntan para estar frías sin importantes precipitaciones, también al sur del territorio para San Pablo del Monte, Mazatecoxto y la región, también para Zacualpan, cielo completamente soleado y despejado, algunos nublados importantes estarán afectando principalmente en Tepetitla y Nativitas con una máxima de 22 grados, valores mínimos entre los 7 y los 9 grados centígrados y rachas de viento de 25 kilómetros por hora para este viernes y para el resto del fin de semana también habrá rachas que estén entre los 15 y los 20 kilómetros por hora. Finalmente vamos al poniente del territorio para la región cercana Acal, Pulalpan y Nanacamilpa, cielo completamente soleado y despejado, un ambiente frío máxima entre los 17 y los 18 grados centígrados, valores mínimos entre 8 y 9 grados con rachas de viento entre los 25 y los 30 kilómetros por hora. Sanctorum, Españita e Ixtacuicla presentarán el día de hoy también un cielo completamente soleado y despejado, máxima entre los 17 y los 18 grados centígrados, algunos nublados densos estarán afectando esta tarde en Ixtacuicla, sin embargo no presenta probabilidad de lluvias para este viernes y para el resto del fin de semana. Arroba y Zorda, sígueme en Twitter para que tengas el pronóstico puntual del clima este fin de semana y salgas muy bien equipado de casa. Vamos a hacer una muy breve pausa y continuamos con más. Bueno, ya estamos de regreso, son exactamente las 8 de la mañana con 33 minutos y le informamos ahora que este sábado bueno, más de 9 mil estudiantes presentarán un examen para la beca Los Mejores Mil. Este sábado 9 de noviembre más de 9 mil estudiantes de nivel superior de la entidad presentarán el examen para obtener la beca Los Mejores Mil que forma parte del sistema estatal de becas de la Secretaría de Educación Pública y que diseñó, aplicará y calificará el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior Ceneval. El secretario de Educación Florentino Domínguez Ordóñez explicó que este componente beneficiará a los mil alumnos universitarios que obtengan los mejores resultados en el examen. De esta manera, el gobierno del estado entregará mensualmente durante un año 3 mil pesos a hombres y 3 mil 500 pesos a mujeres con la finalidad de respaldar su formación profesional y reconocer su mérito académico. Será a través de nueve sedes distribuidas en diferentes instituciones educativas del estado donde alumnos que cumplieron con los requisitos de la convocatoria buscarán ser beneficiarios de este componente del sistema estatal de becas. Las sedes estarán ubicadas en el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcó, la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, ubicada en la comunidad del Carmen Xalpatlaguay en Huamantla, el Colegio de Bachilleros Plantel 01 de Tlaxcala, Plantel 02 de Huamantla, Plantel 10 de Apisaco y 11 de Panutla, además del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Plantel 8 de San Pablo a Petatitlán, el Instituto Tecnológico de Apisaco y la Universidad Politécnica de Tlaxcala, ubicada en Tepeyanco. Cabe señalar que los aspirantes deberán presentar su comprobante de registro, el cual indica la sede del examen y el horario en que se aplicará, así como una identificación con fotografía. Con información de la redacción, Ahora Noticias. El sistema estatal promueve los valores en infantes a través de un proyecto musical. Vamos a conocerlo. El sistema estatal para el desarrollo integral de la familia presentó en el Teatro Xicoténcat el proyecto musical de las revoltosas. La presidenta del organismo asistencial, Sandra Chávez Ruelas, destacó que es una forma de promover valores entre infantes de la Escuela Primaria General de División José Amarillas y del Centro de Asistencia Social. Son cuentos que buscan recordar a los niños, reforzar en los niños los valores que hemos perdido. Lo que queremos es que los niños jugando aprendan. Creo que es la manera más fácil y más rápida y más inmediata. Vamos a seguir haciendo este tipo de actividades trayendo a los otros niños de algunos otros albergues para que tengan, aparte de entretenimiento, también un recordatorio de valores que siempre deben estar presentes en nuestras casas. A través de la música y la danza se promovieron temas como el cuidado del medio ambiente, la inclusión y las tradiciones mexicanas. Al respecto, Cecilia Rascón, integrante de las Revoltosas, resaltó que por primera vez presentaron canciones de su autoría en un escenario como el Teatro Xicotenga. La señora Sandra Chávez nos hizo el favor de apoyarnos en todo momento para que pudiéramos lograr realizar este evento para todos los niños de aquí de Tlaxcala. En el escenario también participan Dana Reyes, Federico Luna y Silvia Fiat, actores, músicos y cantantes. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin. Bueno y precisamente ya que estamos abordando este tema, estos temas, regresan a Tlaxcala 30 piezas de la compañía de títeres Rosete Aranda que serán exhibidas a partir de este viernes 8 de noviembre en el Museo Nacional del Títere. Veamos la información que nos preparó nuestro compañero Yacir Sarte. 30 títeres tenían en un taller y a Puebla los fueron a traer. Esto lo refiere el director del Museo Nacional del Títere, Fausto Hernández. Estamos aquí en el Museo de Arte de Tlaxcala esperando salir para ir al complejo museístico de la ciudad de Puebla al Museo del Títere Casa de la Marioneta Mexicana para ir a traer una colección de 30 piezas de los títeres Rosete Aranda Espinal que regresan a casa, regresan a Tlaxcala al Museo Nacional del Títere. Entonces, pues bueno, vamos a ir por ellos, espero que nos acompañen. Como parte de este viaje efectuado el miércoles 6 de noviembre, personal del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y del Munati revisó las condiciones en que se encuentran las marionetas para su arribo a Tlaxcala como explica uno de los responsables de logística del Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda, Irving Sánchez Serrano. Revisaron pieza por pieza, creo que es importante ver en qué condiciones se encuentran dentro del Museo de la Casa de Títeres ahí en Puebla para que se puedan transportar de forma adecuada. Se revisaron cada uno de ellos, cómo estaban, qué condiciones físicas y, bueno, pues para que se pudieran manejar de forma adecuada. Fue así como emprendieron el viaje de retorno luego de ser restaurados por personal especializado. Este proceso duró más o menos, bueno, más de seis meses en los cuales se pudieron, bueno, acondicionar las telas de forma adecuada, la pintura, algunas se rezanaron y cosas así. De este modo, al caer la tarde tlaxcalteca guardados en una caja y debidamente embalados, los títeres volvieron al pueblo mágico del que salieron hace décadas para cerrar la última etapa de la compañía, indica Fausto Hernández. Son piezas muy importantes porque datan de la última etapa de los Rosete Aranda con los espinales. Tendremos aproximadamente muñecos de fecha de 1929 a 1951. Por lo tanto, es una de las etapas más fructíferas y que además son de la última etapa de la que conocemos más de los Rosete Aranda. Las piezas que llegan al Munati forman parte de cuatro discursos museográficos. Calaveras, Independencia, Blancanieves y Orquesta Típica de Charros de Lerdo de Tejada. Así, volvieron a ver la luz. Dos, son representativos de los diferentes cuadros o montajes que ya tenían los Rosete Aranda en sus representaciones. y la tercera es que son tigres que se pudieron rescatar, se pudieron restaurar y ahora vienen a casa. De las más de 5 mil piezas confeccionadas por los Rosete Aranda, el Munati resguarda entre 150 y 200, incluyendo las más representativas. Tenemos aproximadamente cerca de unas 150 a 200 piezas propias de Rosete Aranda originales. Obviamente tenemos las piezas más emblemáticas de la compañía como es el Vale Coyote, es Mr. Bell, es Mr. Orin, en fin, varias que son muy representativas y propias de la compañía Rosete Aranda. Doña Pascarroncita también, ¿no? Doña Pascarroncita, más todo esto, el pilluelo dinamita, por ejemplo, también los cuadros de la Corrida de Toros, la Pelea de Gallos, las coplas de Don Simón. Con los hilos bien puestos, arregladas las vestiduras y dispuestos a seguir el camino, esta treintena de los autómatas de los Rosete Aranda podrán ser apreciados por el público en el Museo Nacional del Títere a partir de este viernes 8 de noviembre. Para Ahora Noticias, Yacir Zárate Méndez. Y vamos a otras cosas, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en nuestro Estado y la Universidad Politécnica de Tlaxcala asignaron un convenio de colaboración. Veamos de qué se trata. El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el Estado y la Universidad Politécnica de Tlaxcala asignaron un convenio de colaboración para desarrollar estrategias de atención en beneficio de la comunidad estudiantil. El director general del CONALEP, Roberto Núñez Baleón, destacó que esta alianza permitirá que egresados de este subsistema con un promedio mínimo de nueve obtengan su pase directo a la UPT. El pase directo no exime a los estudiantes del pago de las cuotas de recuperación y las colegiaturas, inscripciones y demás trámites que implica cursar la carrera en la universidad. Esta selección de los pases directos lo harán los directivos de las instituciones de los planteles. Habrá también una beca de excelencia, diez becas de excelencia. Por su parte, el rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Enrique Padilla, resaltó que esta casa de estudios es una de las mejores opciones de educación superior tecnológica en la entidad. Y a este convenio, nosotros lo que venimos a hacer es precisamente ponerle a sus órdenes. Queremos a los jóvenes que están en el CONALEP, queremos a los jóvenes que puedan incorporarse con esa fuerza, con esa inquietud, con esa pasión que nos caracteriza a los tlaxcaltecas. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Y entra en su fase final ya de construcción el nuevo Hospital General de Tlaxcala. El nuevo Hospital General de Tlaxcala se encuentra en su etapa final de construcción, por lo que los trabajos se concentran en la colocación de máquinas, acabado de estacionamiento y cancelería en el área de consulta interna. Así lo detalló Eduardo Gordián, residente de obra. Ya estamos, digamos, en el vestido final de lo que es el edificio, se están haciendo los acabados. Allá podemos observar que ya se está con pinturas, con los terminados ya a finales de la construcción. En esta parte tenemos lo que es el estacionamiento. Es una zona que no se había atacado anteriormente precisamente porque se utiliza para maniobras, para la entrada de material. Entonces, esto ya es como lo último que vamos a hacer de obra civil. En el cuarto de máquinas también se trabaja en la instalación de equipos. Ya tenemos los equipos, los equipos ya llegaron y ya están instalando. Por ejemplo, podemos ver ahí los equipos de bombeo, hidroneumáticos. Del otro lado ya tenemos las plantas de emergencia, equipos de protección contra incendios, bombas, todo eso ya se está instalando y ya digamos para hacer las pruebas correspondientes del funcionamiento correcto. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin. En tanto, el IMSS desarrolla diversas estrategias de atención, todo esto a través de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala desarrolla diversas estrategias de atención a través de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud. El delegado estatal del IMSS, Gabriel Pérez, señaló que la Cruzada consiste en acercar servicios a la población en situación de vulnerabilidad. El que quiera venir con nosotros de la iniciativa privada, gente de a pie, con el único corazón de ayudar, lo esperamos. Si nos quieren donar cobijas para ir con este frío que ya pegó, son bienvenidos. Se pueden donar juguetes, cobijas, ropa y zapatos en buen estado, medicamentos, pastas dentales y alimentos no perecederos. Nosotros ponemos el trabajo, ponemos la convergencia de las instituciones y sociedad, y esto es para las familias de Tlaxcala que menos tienen. Hemos ido a las personas que están en los depósitos de basura, por ejemplo, y allá vamos. Entonces, sí les pido que se unan. Las donaciones son recibidas en la dirección delegacional de la clínica número 8. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Son las 8 de la mañana con 45 minutos exactamente. Agradecemos que nos esté acompañando. Lo invitamos a que también nos acompañe a esta breve pausa. Cuando regresemos vamos a retomar la información. Muchísimas gracias a la gente que nos ha estado escribiendo en Facebook, como Rocío Castro Lira, que nos deja siempre un saludo. También la michoacana Puro Sabor a Fruta nos está escribiendo saludos a la familia Vázquez García. Nos están escuchando, comenta que nos escuchan diario, desde la Trinidad Tenex Yeca. Excelente día. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Leti Masilla también, ella, siempre nos acompaña. Leti nos dice buenos días, excelente fin de semana a todos. Muchísimas gracias para la gente que nos está siguiendo. Acompáñenos, vamos y regresamos, no tardamos nada. Son exactamente las 8 de la mañana con 48 minutos. Vamos a más información nacional. Adrián Bayer LeBarón Soto pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que ponga todos los medios para que el ataque a su familia se aclare, que los responsables paguen por sus actos y no los vuelvan a ver. En la entrevista concedida a Notimex en La Mora, poblado de la sierra que limita a Sonora y Chihuahua, LeBarón Soto, padre de Ronita, quien fue asesinada, consideró que el hecho está relacionado con la disputa por el territorio, ya que la zona está un poco abandonada e impera la rivalidad. Dijo que Sonora, Chihuahua, Arizona y Utah ahorita están de luto porque balearon niños, mujeres, quemaron con saña, con maldad, con malicia. Rosario Piedra Ibarra fue elegida por el Senado como nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para los próximos cinco años. La hija del activista Rosario Ibarra logró la mayoría calificada, es decir, el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes, 114, por lo que alcanzó los 76 votos que se requerían. La votación quedó 8 votos para José de Jesús Orozco, 24 para Arturo Peinbert, 76 para Rosario Ibarra y 6 abstenciones. Rosario Piedra adelantó que buscaría hacer justicia para las víctimas. La madre de Rosario Piedra, la activista Rosario Ibarra, fue recientemente galardonada con la medalla Belisario Domínguez. Rosario Piedra recibió el galardón y lo dejó en custodia del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que los trabajadores al servicio del Estado de la Administración Pública Federal tendrán este año aguinaldo por equivalente a 40 días de salario que se pagará libre de impuestos. El 50% se dará antes del 15 de diciembre y la mitad restante se entregará a más tardar, el 15 de enero. También se otorgará una gratificación de fin de año al personal civil de confianza, al personal del Servicio Exterior Mexicano y al asimilado a este y al personal militar activo. Este beneficio incluye a las personas físicas que prestan sus servicios mediante contrato de honorarios en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con cargo a recursos del capítulo de servicios personales del clasificador por objeto del gasto. Hacienda dio a conocer los casos en los que no se dará el aguinaldo, que son las personas físicas contratadas bajo el régimen de honorarios especiales conforme al clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal, así como aquellas que cubran percepciones por cualquier concepto no previsto. Tampoco se entregará al personal a que se refieren los convenios de coordinación técnica de enseñanza con las entidades federativas. 8.51 de la mañana le presentamos a continuación las breves de la seguridad en Tlaxcala. Elementos de la Dirección de Inteligencia escritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguraron en Tlaxco a masculino por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Elementos de seguridad al encontrarse implementando operativos de vigilancia y seguimiento a objetivos previamente ubicados hacen contacto sobre la calle Independencia Nacional con una persona quien al detectar la presencia de la autoridad policial mantiene una conducta reticente intentando darse a la fuga, por lo que elementos de la SSC procedieron a inquirir e inspeccionar al masculino encontrando entre sus pertenencias dos bolsas de plástico con un contenido sólido y granulado con las características propias de la droga denominada como metanfetamina, siendo un hecho constitutivo de delito ya que la persona identificada como Silvestre N de 19 años de edad por toda buena cantidad que excede lo permitido por la ley fue puesto a disposición ante la autoridad competente para continuar con los procedimientos legales correspondientes. La Policía de Investigación adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado aseguró una bodega en cuyo interior se localizó un tractocamión cargado con productos de limpieza. Oficiales fueron notificados a través del servicio de emergencias 911 sobre el reporte de robo de un tractocamión acoplado a dos cajas secas de color blanco cargadas con productos de limpieza en el municipio de Ixtacuixla. Una vez en el lugar observaron que se encontraba un tractocamión color blanco con placas del Servicio Público Federal y un semirremolque de dos cajas secas las cuales fueron identificadas por el dueño de la unidad como las hurtadas previamente. Por estos hechos se procedió el aseguramiento de dicha unidad así como del inmueble y su puesta a disposición ante la gente del Ministerio Público quien se encuentra recabando la información necesaria para la extracción de las unidades y su posterior devolución. Y ya está listo Pepe Hernández el señor de los deportes nuevamente aquí con nosotros Pepe. Efectivamente mi querida Cardita ¿Cómo estás? Nuevamente con el gusto de saludarte ya en esta segunda parte de Hora Deportes y en esta ocasión Cardita traemos información del ámbito deportivo estatal y de hecho vamos a arrancar con un deporte que gusta mucho aquí en el estado también en la región inclusive a compañeros aquí del estudio. Ah pues adelante con todo esto por favor. Claro que sí Carlita vamos a arrancar ahora deportes este fin de semana atención porque se realiza la edición 2019 del Enduro Racing. Vuelve la emoción de las máquinas de acero a Tlaxcala con la octava fecha del campeonato Sierras Poblanas de Enduro modalidad del motociclismo de resistencia en campo abierto. La competencia será en la pista rancho de los encinos de San Simón Claclawick y Tepec en Xaltocan con tres horarios de arrancada a las 9.30 intermedios novatos promocional clase 50 y femenil a las 11 horas vendrán los juveniles e infantil y a las 12 adrenalina total con los expertos avanzados máster y las clases 40 y 30. Lo esperamos este domingo y también sábado 9 y 10 de noviembre en el municipio de San Simón Xaltocan para recibir a la octava ficha del campeonato de Sierras Poblanas por cuarta ocasión se celebra en el estado de Tlaxcala un evento familiar un show impresionante por favor vayan a apoyar al equipo de Tlaxcala en esta ocasión somos ocho pilotos llevamos muy buenas posiciones necesitamos de su apoyo los esperamos esta es la cuarta vez que este serial visita la entidad desde el 2016 donde se ha tenido crecimiento en el número de pilotos participantes en el campeonato si nos han estado contactando asimismo si no conocemos a alguien aquí dentro del estado o alguien que quiera acercarse con nosotros para iniciar en este deporte lo esperamos en la página de facebook del club que es Enduro Racing junto Tlaxcala o en mi facebook personal Manuel Aguilera y los voy a estar atendiendo con mucho gusto ya lo sabes si quieres vivir la emoción y adrenalina al 100% la octava fecha del campeonato Sierras Poblanas te espera sobre todo del fútbol porque nuestros coyotes de Tlaxcala tras la pausa que tuvieron la semana pasada regresan a la actividad y en esta ocasión enfrentan al Atlético de San Luis por descanso oficial de la Liga Premier el equipo coyotes de Tlaxcala tomó un respiro el pasado fin de semana tras el intenso ritmo de trabajo que ha dejado las 11 jornadas del torneo el grupo 2 de la serie A tuvo un breve descanso que asentó bien al conjunto del estratega Lorenzo Saez Sí, bien tratamos de recuperar algunos chicos que hemos tenido con bastante trajín que ha venido teniendo más continuidad le hemos tratado de bajar las cargas al menos esta semana que tuvimos la oportunidad y tratamos de implementarlo en otro lado que teníamos que tomar algunas pruebas algunos estudios hacerlos a los chicos y eso creo que nos permitió esta semana de descanso o libres como le quieran llamar aunque fue una fecha de inactividad el líder del torneo aprovechó para hacer interescuadras con el resto del plantel elementos que podrían tener minutos en los siguientes duelos Sí, bajamos un poquito las intensidades no en aquellos chicos que hemos tenido fútbol este miércoles semana ya pensando en el partido de San Luis tenemos un viaje tenemos que tomarlo con la misma seriedad que lo vienen tomando desde que arrancamos el primero de julio y yo creo que vamos a estar bien y vamos a poner en camino El próximo domingo la Jauría le hará una visita al Club Atlético de San Luis para enfrentar la jornada 12 en la unidad deportiva 21 de marzo de San Luis Potosí esto al mediodía Y ya que estamos hablando de fútbol vamos rápidamente con los temas de la Copa MX definidos los duelos de octavos de final y bueno pues es un duelazo de entrada Rayado se va a enfrentar a un equipo que es de tradición no solamente en la liga sino también en el ascenso a los Toros de Celaya por otro lado los Pumas enfrentarán a Club Santos que también le está dando importancia a este torneo y que va muy bien en la Liga MX por otro lado Juárez recibirá a Querétaro el equipo de Dorados nuevamente clasifica y va contra las Chivas muy interesante este duelo por otro lado Toluca contra Atlas los Tuzos del Pachuca enfrentarán a los Venados y finalmente Morena Monarcas contra los Cafetaleros y finalmente los Xolos van a enfrentar al Atlético de San Luis así quedan los duelos mi querida Carlita de la Copa MX estaremos muy pendientes de cómo se desarrollen estos equipos y sobre todo estos partidos claro que sí pendientes gracias Pepe al contrario Carlita buenos días buenos días vamos a la información internacional opositor boliviano acusa a Morales por incitar a la violencia el candidato opositor a la presidencia de Bolivia Carlos Mesa acusó el jueves al presidente Evo Morales de provocar ataques violentos de sus seguidores contra la oposición que se manifiesta en las calles contra su reelección para un cuarto mandato en unos comisos calificados como fraudulentos un joven de 20 años murió el miércoles tras resultar herido en un enfrentamiento entre la oposición y los seguidores de Morales ya casi las 9 de la mañana gracias por habernos acompañado lo esperamos a las 11 y a las 12 en los avances informativos y a las 14 horas desde la feria ya vamos a estar transmitiendo la segunda emisión de Ahora Noticias excelente viernes ¡Gracias!